Es el amarillo, ¿verdad? Sí, es el amarillo. Tiene pollo. Este es el amarillo. Y es la empanada típica de aquí de San Antonio. Este es el platillo de San Antonio, que lo ocupan en San Antonio desde las bodas. El sábado de la boda, en la caja del novio, en la noche, dan de cenar las empanadas. Y es cuando hay una biotomía, ejemplo, la asa, el chile, el día de la calenda, como sale la calenda en la noche. Entonces, como les dan de cenar a las autoridades de las empanadas y a todos los indicados del ayuntamiento. Perfecto. Y es el platillo de acá de San Antonio. ¿Es recomendable que si visitan Oaxaca lo prueben aquí en San Antonio, en ningún otro lado? Gracias.